Mira, esta es la historia de Reina, una mujer indígena a quien un aborto espontáneo le costó más de una década en la cárcel. Tras más de 11 años de estar prisionera en la cárcel de Zongolica, Veracruz, Reina Panso, una indígena náhuatl, logró salir libre después de haber sido acusada de homicidio en razón de parentesco, es decir, abortó a su segundo hijo. 11 años y 5 meses. ¿Por qué ingresó su hijo? Por homicidio. ¿Cómo fue que se le encontró ese hijo? Pues yo, la verdad, yo lo tuvo miedo porque mi marido estaba trabajando, fue por un bebé, y yo la maté, pero pues por miedo. Pero en ese entonces, cuando Reina fue detenida, tenía 22 años, ni siquiera sabía hablar el español, aprendió un poco en la cárcel, y en su juicio no contó con un traductor ni sabía nada del caso. Yo ni pensaba me iba a ir, no sé, ni pensaba, yo estoy ahí, estoy haciendo mi comida, ni pensaba, ni me iba a ir. ¿Y llegaron a buscar? Ajá, y llegaron los papeles, dice que le vas a armar a este papel, ya la armé, y luego ya me sacaron la buscada y ya va. Incluso, a Reina se le había dictado una sentencia de 20 años, pero logró la preliberación por el apoyo de la asociación civil Equifonia y una segunda alerta de género por violencia feminicida, así como recomendaciones que tuvo el gobierno de Veracruz, ya que su caso estuvo plagiado de inconsistencias. Cuando son mujeres indígenas, mujeres monolingües, pues también la defensa, digamos, en la que tuvo en su momento, pues fueron las acciones insuficientes las que se promovieron. Además de que no se considera el contexto en el que viven. Digamos que en nuestro estado se sigue aplicando la ley, del mismo modo, aun cuando las condiciones de la persona, pues sean, la pongan en un mayor estado de vulnerabilidad. Ahora Reina intentará rehacer su vida y sacar adelante a sus tres hijos, pero teme que no le sea fácil, porque aunque la ley ya la exculpó, la comunidad a la que pertenece aún la señala y la juzga. Y en Veracruz, aún hay por lo menos ocho casos, como el de Reina, de mujeres que fueron presas por abortos. Para Imagen, Tamara Corro. Pero bueno, dicen que el aborto es criminal en todavía tantos estados de la República Mexicana. No así en el DF. Y claro, ahora todo mundo viene al DF a practicarse un aborto legal, salubre y, por supuesto, debidamente cuidado. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.